Estoy en Guadalajara, en Ciudad Granja, en la cabaña del Ángel. Este es un muy buen lugar para llegar a desayunar. Y los sábados y domingos te agasajan con música en vivo de 10 y media a 12 y media. Es un lugar donde la pasas muy a gusto, está muy relajado el lugar, abren todos los días. Y aquí la especialidad son las quesadillas. Son unas deliciosas de chicharrón seco. Aquí también vi que los chilaquiles y sus huevos salen y salen de la cocina, uno tras otro. Aquí viene la que pedí, una de chicharrón seco. Aquí está su barra de ensaladas, sus salsas. Y vamos a empezar con la preparación. Su cebolla, su cilantro, su salsa, su limón. Normalmente pido agua, pero aquí el smoothie de mango se vio muy rico. Vi que lo pedían demasiado, así que pedí uno para probar. Y aquí está la preparación. Y sí, la verdad que está muy bueno. Pues listo, aquí está la recomendación. Si andan por Ciudad Granja, ya saben dónde llegar. Próximamente vamos a venir a probar la comida. Buen provecho. Let's go, Guadalajara. Gracias.